El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, inauguró el Colegio de Bachilleres del Estado de México, plantel número 62, en el municipio de Melchorocampo, que ofrecerá la especialidad en contabilidad. Y a lo largo de todo este tiempo y del esfuerzo que han hecho ustedes y de muchas gestiones, hoy, cinco años después de que haya iniciado este colegio de bachilleres en el año 2013, es que se entregan estas instalaciones. Quiero agradecer el apoyo del municipio porque el municipio en su momento donó el terreno, aportó el terreno para construir estas instalaciones. Quiero agradecer el apoyo del gobierno federal porque la inversión que se hace para la construcción de este plantel es una inversión conjunta entre el gobierno federal y el gobierno del Estado. Y el día de hoy, pues es una realidad para todos los jóvenes que están aquí presentes. Armando Gutiérrez, Melchorocampo, Estado de México, Cuadrante Informativo.